¿Qué tal? Permanece en la corrección en las bolsas europeas, también por supuesto en el IBEX 35, que hasta ahora se deja medio punto porcentual ya por debajo de los 9.400 enteros que perdieran la jornada de este mismo lunes. Y vamos a ver las proyecciones y perspectivas que hay para el mercado nacional de cara esta próxima semana con Roberto Muro, que es analista de Aptaregocios. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, arrancábamos por el IBEX 35, en este momento se las ve un poco con la resistencia de los 9.350 puntos más o menos. ¿Qué perspectiva le damos de aquí a un corto plazo y si efectivamente ese es el nivel un poco a tener en cuenta? Sí, sin duda es el nivel importante. Tiene otras dos resistencias no de demasiada entidad. La primera de ellas es en 9.830 y que se corresponde con el 0,618% de toda la caída desde los 12.200. Y luego ya resistencias horizontales pues en la zona de, concretamente, de 10.200. Y los 11.000 que, por supuesto, son una resistencia brutal. Y ahora, pues como dice usted, está luchando con esos 9.350 para saber si es capaz de confirmar por encima, de hacerlo con los filtros adecuados, cosa que creo solamente sucederá con unos índices a nivel mundial de los importantes que acompañen. Y la verdad es que ahora mismo no es el caso. En el caso de los índices norteamericanos, Dow Jones y S&P 500 están en un claro escenario correctivo. Además, hacía tiempo que no se veía una descorrelación tan evidente entre los mercados europeos y americanos. Y los dos Nasdaq, pues ahí tonteando con los máximos anuales, sin saber muy bien si va a ser capaz de superarlos o no, en realidad que hayan sido capaces de superar máximos relativos previos importantes. De momento solamente IBEX y MIPTEL, como por otro lado parece algo lógico dada su condición de periféricos y cuando las cosas parece que se acalmaran un poco, pues evidentemente tienen subidas superiores al resto, al igual que cuando vienen maldadas probablemente volverán a sufrir más que el resto. Así que a mí al menos el escenario actual me suscita muchas más dudas de lo que habitualmente lo viene haciendo, precisamente por esta dicotomía y esta descorrelación tan evidente. Y al final pues no sé qué será lo que prime. Al final y como siempre creo que debemos estar pendientes de niveles importantes y ciñéndonos al IBEX 35 en la medida en que permanezca por encima de 9.350 y sobre todo si es capaz de confirmar por encima, pues un 2%, por encima dos, tres precios de cierre de permanencia por encima, pues sí cabe pensar que podríamos tener otro tirón alcista que nos lleve cuando menos a esa zona de los 9.830. De no ser así, pues yo vigilaría mucho el primero de los soportes importantes que plantea en 9.050, aunque el más aparente está en 8.820, pero a lo mejor, y dada la corrección que ya han tenido Dow Jones y SP500, si van a buscar sus soportes inmediatos, a lo mejor no da como para que el IBEX ni siquiera alcance los 8.800 y resulta que se queda en los 9.050, pero bueno, como todo esto son cábalas y el mercado por suerte nos lo va a ir diciendo, lo que pasa es que no siempre nos lo dice con la misma claridad, ¿no? Y para mí este es un momento especialmente no claro, así que quizá momento de no tomar ni muchas ni fuertes decisiones de inversión. Bueno, el que sí las ha tomado últimamente ha sido el Banco Santander, después de hacerse con la financiera del Corte Inglés, finalmente ha sido por un valor de 140 millones de euros, lo que deja la financiera del Corte Inglés valorada en unos 415 millones de euros aproximadamente, y es una buena compra, sobre todo, según dicen los expertos, a nivel del área de clientes. En el mercado bursátil no se está notando especialmente esta adquisición, más que nada porque ya estaba quizás descontada la jornada de ayer, que era cuando empezó toda la rumorología. Respecto al Banco Santander, ¿qué situación técnica tenemos? La situación técnica por fin parece que empieza a ser buena, o al menos mejor de lo que lo era hasta hace siquiera una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido capaz de superar el máximo relativo previo, en la zona de 6.20, 6.25, y digamos que resistencias de consideración, las primeras las encuentran en la zona de 6.65, está ahora mismo en 6.30, pues bueno, podríamos estar, asistir a un 5% más o menos todavía de subidas, y ello probablemente podría coincidir con intentos de ruptura o de consolidación del IBEX 35, por encima de esos 9.350, ¿no? O no, porque también es verdad que esta ruptura de los 6.24 todavía no lo es con los filtros adecuados, como para decir, bueno, pues estamos en el inicio de otro tirón alcista, ¿no? Por otro lado, y es algo que se me ha olvidado comentar anteriormente, pero bueno, que podemos ver perfectamente también en el caso del Santander, si vemos la última subida, se ha producido perfectamente en 5 ondas, lo cual nos quiere decir que en principio eso, que es impulsivo, necesita de una corrección, sea el zigzag, sea una plana, o sea un triángulo, o sea lo que sea, y la verdad es que las 5 ondas son más que evidentes, en el caso del Santander y del propio IBEX, y de momento no estamos teniendo ninguna corrección, eso es lo que también me hace abundar en un escenario en el cual probablemente prime a corto plazo una idea de corrección, ¿no?, en los mercados. Bueno, toma de beneficios. Pero como tantas otras veces, y no ha sido así. Eso es lo que iba a decir yo en todo caso, en el caso de Roberto Morón, nos sorprende ese escenario correctivo, telefónica también, ha hecho algo que no hacía desde hacía tiempo, que era superar el nivel de los 12 euros, aunque no haya conseguido mantenerlo al menos, saltaban las alarmas, creo recordar, que en la jornada de este mismo lunes, además Telefónica está siendo también protagonista de muchos movimientos corporativos, o al menos el intento, ¿se verán los 12 euros ya confirmados en algún momento o todavía no? Bueno, esa es la clave, ¿no?, la zona de 12-10, zonas que ya ha tocado. ¿Por qué 12-10? Porque a finales de marzo del año pasado fue el origen del gran último impulso bajista, o digamos uno de sus orígenes o el detonante al menos de una caída más en vertical de lo que venía siendo con anterioridad. Por lo tanto es una resistencia relativamente importante, aunque a mi entender más importante era la superación de la zona de 11-65, 11-70, y que finalmente se ha producido sin ningún problema, con alegría incluso, y sin solución de continuidad. Por eso digo que son tantas las pistas equívocas que ahora mismo, a mí al menos, me da el mercado, que no sé muy bien cuál es el orden de prioridad a la hora de tomar una decisión, pero en principio el aspecto es mucho mejor de lo que lo era hace una semana. ¿Como para tomar decisiones de compra en el momento actual? A mi entender no, pero simplemente porque no ha roto con los filtros suficientes y sobre todo porque me suscita muchas dudas. Unibes 35 transitando en esos 9.350 sin ser capaz de confirmar, como en veces anteriores, en ocasiones anteriores, cada vez que se ha atacado una resistencia, pues si el lado bueno era el de seguir subiendo lo ha hecho con alegría, y lo ha hecho pues eso, a la primera prácticamente, ¿no? Venía sucediendo exactamente igual en los índices norteamericanos, en los tres además. Y en esta ocasión no ha sido así. Cuando se han vuelto a enfrentar a sus máximos históricos anteriores, no han podido con ellos, ¿no? La dicotomía. Es la dicotomía en la que se enfrentan diariamente nuestros analistas. Telefónica en este momento recorta casi un porcentual hasta los 11,86 euros por acción. Y vamos a cerrar con una pregunta sobre valores cíclicos, porque se viene hablando últimamente que es quizás momento de incorporarlos a cartera. No sé si señalaría alguno de ellos para entrar ahora mismo. Cíclicos. Se supone que como consecuencia de que pensamos en un escenario por el cual ya hemos visto lo peor y entramos en una fase de recuperación. Yo como no estoy seguro de eso, casi prefiero hablar de títulos individuales, al margen de que sea lo que suceda finalmente. Supeditado siempre a que el IBEX permanezca por encima de 9.050. Mucho más si es capaz de superar estos 9.350 por los que transita anteriormente. Hombre, yo me fijaría, me seguiría fijando mejor, en valores bancarios. ¿Por qué? Porque el índice sectorial bancario europeo está muy, muy alcista, toda vez que ha roto resistencias de consideración de medio y largo plazo. Otra cosa, ya sabemos cómo es esto, es que tenemos dos noticias de nada, se gira inmediatamente a la baja y si se sitúa por debajo del soporte que anteriormente fuera resistencia, pues nada de lo dicho. Pero hoy por hoy las sensaciones son muy alcistas en ese sector. Trasladándolo a España o incluso al mercado italiano, Intesa San Paolo tiene muy buena pinta, Unicrédito italiano, y en el mercado español yo destacaría a Banco Interpopular y BBVA, dentro de, o haciendo un mix entre la banca grande y banca mediana. Otros títulos susceptibles de hacerlo bien, a mi entender, pudiera ser Bolsas y Mercados. Ah, se me había olvidado CaixaBank, que también tiene bastante buena pinta. Bolsas y Mercados, los que han venido funcionando hasta ahora, Amadeus, es un título que quién nos lo iba a decir hace unos añitos, es un título defensivo hoy por hoy y que podría perfectamente seguir funcionando bien. El ínclito Inditex, que va a su aire, incluso hagan lo que hagan los mercados. Y a todos estos que he mencionado añadiría otros dos, que son Jastail, muy bueno, y Mediaset, muy buenos también. Todo con ese condicionante, 9.050 de IBEX 35. Porque probablemente la pérdida de ese nivel llevaría aparejada pérdida de soportes importantes en otros índices y repercutiría muy negativamente en un sentido correctivo y no solamente no habría que estar comprado, sino que probablemente merecería la pena tomar posiciones cortas. Bueno, pues nos quedamos aquí, Roberto Moro, gracias por estar con nosotros. Aunque es analista de Apto Negocios, y nos quedamos con esos 9 valores del IBEX 35 a incorporar. Ya saben siempre y cuando el selectivo mantenga los 9.050 puntos y de momento es el caso de la sesión de hoy. Gracias.